¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Con esa skin Nebu me da igual porque no sé si está igual de obsesionado Pero H, luego no me digas No hay FIFA Points, no, no, no hay no sé qué No, 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 vale, vale Cada skin son 1000 FIFA Points menos, piénsalo Tengo excusa, Carlos, porque yo tengo los pavos En la Play y no me los puedo sacar de ahí Ah, entonces te metiste 3000 euros Y dijiste, ah, bueno, mira la excusa, ¿no? Vale, vale, perfecto No, no, ¿sabes la cosa? Que yo la cuenta de Paypal la perdí Entonces, esa cuenta de Paypal solo puedo usarla para meterme pavos Y me metí como 1000 euros en pavos Claro, no, no te rentaba más Exacto, pasarte el dinero de cuenta de amigo a otra cuenta No, 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 que no, que no podía echar Que lo intenté, que llamé muchas veces a Paypal Intenté entrar de misma manera, no podía, era imposible O sea, esa cuenta está perdida No me cojones va esta vaina ¿Qué hay que hacer? Hacer muchos puntos, Sandy, muchos puntos Pero cuál es la gracia, matar los zombies y ya está Sí, pero hay que hacer muchos puntos, ¿eh? Vale, ¿cuántos puntos hay que hacer para clasificar al torneo? Da igual, no, no, no hay que clasificar Son... 2000 eran para la fiesta Ah, pero que estamos en Europa Hostia, que encima no es la ciudadanía De locos Claro, yo digo Yo digo A 300 de ping a matar zombies Verás como me pille el boss Cuando no le vea venir Tú, yo quiero clasificar a esto Que por una vez quiero topear, ¿eh? Va, va, va Hombre, Carlos Esto es para la bio, tete Para la bio, bro Cuando me saque 10 earnings en esto Diré Campeón mundial del torneo zombies Cuando hagamos un top bueno así Lo ponemos en Twitter, por favor Ponemos ahí mazos, ¿sabes? Vale, pero coño Tras dejarla eso No, pero tiene que ser un torneo de mierda En plan un torneo Tiene un juego En plan un torneo de comer manzana Algo así Vale, hay que pillar los bonificadores, ¿eh? De las piedras Hostia Pero que hay que romper la piedra grande Y matar a los zombies Yo no rompería la piedra, ¿eh? Pero luego sí, luego sí Luego sí, luego sí Vale, bonificación, ¿eh? Vale, por todo ¿Cuánto da matar a pico? Voy a ir pillando balas Es que ahora a mí lo me han dado, bro Matar a pico da mucho, chavales Matar a igual, ¿no? Acá han dicho antes guadaña Pillaron a guadaña Lo vas a decir Sí, claro Pero a ver si sale, ¿sabes? Eh, os duplico en puntos, eh Putos malos A ver si espabilamos Madre mía lo que viene por ahí, Fenty Ya, ya, ya Vale, cuidado que han tirado lo de la nieve, eh A mí, a la de puntos que llevamos, bro ¿Qué había que hacer? ¿200.000, H? ¿200.000 había que hacer o cómo? Por partido que se ha quedado más de unos puntos Ya, ya, pero Hostia, que me acabo de dar yo solo, que no Porque cada 1.000 puntos son un punto Cada 1.000 puntos son un punto, vale Destruir, acordaros de destruir todos los Todas las piedras, todos los respawns Ya, ya, pero antes de acabar la ronda Destruir todos los respawns Empezar ya, empezar ya, empezar ya El otro, el otro, el otro El del fondo, el del fondo, chavales El del fondo Bueno, el del fondo, el del fondo no peta Sí, 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 peta, peta, peta Ah, no ha petado, ¿no? Bueno, está bien Casi 200, que van y tan mal, creo Ahora sale un tocho Si lo matas, acaba la partida Entonces matamos a los pequeños Y cuando ya nos cansemos O nos jodamos, pues Y estarán moviendo todo el rato Porque creo que el bicho ese Te sacaba fuera del mapa, ¿eh? Va con el bicho, ¿eh? Esto no hay que matarlo Si lo matas, acaba la partida Vamos a matar zombies Y nos inflamos a puntos De cohete voy a neces... Hostia, espérate Porque me viene a mí el bicho, ¿eh? Hostia Cuidado, cuidado, tira poder Cuidado que se va cerrando la zona, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? Hostia, verdad, ¿eh? Pero bueno, al tío este Nos lo reventamos en un segundo No pasa nada Cuidado que no se nos complique Con el tema de las balas Y todo eso, ¿eh? Vale, voy a ir destruyendo Las piedras un poco, ¿eh? No, mierda, el hielo Cuidado que no se cierre la zona Y se nos lee, ¿eh? Habría que empezar a darle al bicho, ¿eh? Si no se nos puede complicar, ¿eh? Darle, darle ya, darle ya Se me debe caer a darle ya, bro Darle ya, darle ya Al corazón, al corazón Ahí, al corazón, al corazón Muere rápido, muere rápido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Cuidado porque mete buenos viajes, ¿eh? Buah, se nos complica, ¿eh? Se nos complica el flip, ¿verdad? Puto bicho de grado, ¿tú? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No me lo puedo creer Se nos complica, ¿eh? ¡Muerto, bro! Intentar darle, darle al bicho No me lo puedo creer Es que estamos Pero esto cuenta, ¿no? Que no matemos a los No me joda No me lo puedo creer ¿Los puntos nos cuentan o no nos cuentan? Deberían de contar, ¿no? Sí, sí que cuentan, sí que cuentan ¿Sí, no? Ah, que el boss, chavales El boss son otros 300.000 puntos Hostia, vale, pues hay que Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Uf, a ver cómo lo gestionamos Vale, hacemos una cosa, no, no Dejar el bicho a uno de vida Y hasta que se cierre la zona Escucha, yo he visto gente Gorda, gorda, gorda Vale, vale, vale Estoy de acuerdo con todo el tiempo Porque es una realidad, ¿eh? Me ha pasado y me sigue pasando Carlos, llevas todavía pesando 35 kilos Cállate, por favor No, no, si antes era un gordo Yo antes, con 16 años, pesaba 85 kilos ¿En serio? No, joder Estaba boloncho, boloncho Tengo que encontrar alguna foto de sentado o algo Porque vais a decir Vaya, vaya, vaya bola ¿Y qué te pasó? ¿Qué? ¿Dejaste de comer o cómo? Eh, sí, me controlé la comida Fui un poco al gimnasio y ya está Sobre todo cardio Lo que hacía Hacía mucha elíptica, ¿sabes? Y perdí rápido Espero que no fuera la ita de los porros No me gusta No he probado ni me gusta el tabaco, imagínate Solo el olor Yo tampoco Es como que me ha tragado ¡Hostia, acá hay torreta! Pues déjamela, que no tengo balas Déjamela, que no tengo balas Yo tampoco, yo tampoco Venga, apaga ¡Mira el calcio! ¡Madre, madre mía, tú! ¡Madre mía, cómo va esto! ¡Niño! ¡Hala, chay! ¡Hostia, pues la gilipollas esta me da, eh! ¡Ah, sí, se está aburriendo ahí el turno, yo! ¡Buah, la reviento, eh! La estoy reventando, eh Pero me estoy haciendo... Mirad, mirad los puntos Mirad los puntos ¡Ya, ya, ya! Revienta las torres Tío, esta minigun ya no me hace nada ¡Madre mía, mirad mis puntos, chavales! ¡Tutu, H, H, esto, esto, esto! ¿Crees que no me ha tratado a ir en toda la esta? ¡Destruy, destruyemela esto! 50k, chavales, hay que espabilar, eh Chavales, tienes que espabilar un poquito, eh A ver si aprendemos a jugar a esto ¡Ya, mira, espabilo! He hecho una L, chavales Yo creo que no me rayo A los boss Yo creo que no me rayo Yo te lo digo por ti Oye, necesito balas, tío Esta es la última ronda, no tengo nada, eh ¿De qué quieres, balas? Pues de algo Por no tener, no tengo ni arma 0 balas, chicos, de fusil 0 balas de fusil Alguien me da Fusil, toma Toma, toma, pues tomar de fusil Te he dejado aquí, 150 ¡Madre mía, bro! El bicho esto de mierda A ver, si queréis podemos matarlo de una, pero... No, no, yo le dejo tocar, le dejo tocar No hay rayis, id matando Mi respaldas más lejos está harta, ¿eh? Balas de AR necesito, tío Necesito balas de AR, eh, chavales Porque está quieto el bicho No me quejo, la verdad ¿Ha bugueado? No sé Ah, no, vale Mierda Tío, joder ¿Te quieres callar la boca? Cuidado, oreja, que tengo un bicho, tío Tengo siete balas de AR Lo podemos matar ya, eh, si queréis ¿Quién le da balas de su fusil, eh? A matar, a matar Yo le estoy bajando la vida al boss Yo le voy a jade un poquito Joder Nah, muere, muere estreguida, eh Vamos a dejarla Ya, ya, vamos a dejarlo tocar y ya está Bajar, bajar al bicho por si acaso Vale, dejarlo tocar 20, 20, 20, aquí, 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 la siguiente, ¿vale? Dejar al bicho tocar por si acaso Está muy tocado, está muy tocado él Lo dejo uno de vida, lo dejo uno de vida Hostia Le he metido, le he metido un cohetazo, eh Ya está, ya está Let's go De locos Oye, ¿cuántos putos nos hemos hecho? Teníamos 2.500 2.550 ¿Cuántos tenemos ahora? 2.550 Pues 3.600 a lo mejor, eh 3.500 casi, bro No, 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 no ¡Gracias!